Llegó el sabor Para pichoca Y arriba la cajuca Echa canalete para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Echa canalete para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Tempranito, tempranito Río, río a la ribera En la orilla de un pasito Una morena me espera Te oye los canales azot Romper el agua del río Para entregarme en tus brazos Morena cariño mío Echa canalete para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Echa canalete para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado En tupidos a cabuales Perfumada como a rosa Y un camín de los popales De su flor maravillosa En las tardes tropicales Una luz color de rosa Le componen mil cristales El cielo de Villahermosa El cielo de Villahermosa Echa canalete para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Echa canalete para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Echa canalete para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Echa canalete para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Esa cana lente para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Esa cana lente para el otro lado Mira que el cayuco ya se me ha parado Mira que el cayuco ya se me ha parado